¿Qué pasa jugones? Bienvenidos a otra grandísima y épica partida en el League of Legends, esta vez full de magos, vamos a ir todos en mid, Morgana, Katarina, Katarina, Leblanc, Brandt y Ani. Estamos aquí, mayorcete que se yo, Capitán Kasar que es JP, tenemos a Klau Kasai que es una feeder y tenemos a Oli Gamer. ¡Ano! 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 Soy Ano. ¿Cómo que eres Ano? Porque soy Ani pero soy un tío. ¡Qué colmo! ¡XQ! Empezamos fuerte, eh. Ya ves, ya ves. A ver, pues esto hay que planificarlo bien, nos tiramos al medio y vamos a ponernos en el seto este del medio arriba justo. ¡A Shaco, Paco! Que venga el tío ahí con el azul ahí todo confiado y nos tiramos ahí todos. Mira, Morgana le tira a la cárcel, Leblanc le silencia, yo le tiro las cuchillas estas, Ani le tira... Sí, 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 está todo ahí planificado. ¡Andi le tira a qué? Dilo, dilo. Acaba de decirlo, por favor. El balón de esa que también stunea, creo. Ah, vale, sí, pero tengo que prepararme de stun. A ver, pillar el... ¡Campeón salvaje apareció! ¡Hola! Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hice? Te estábamos llamando Feeder a tus espaldas. ¿En serio? Sí. ¿Pero si sois vosotros? ¿En serio? ¿Yo? ¿Yo? ¿Quién ha sido el que murió 12 veces frente a Kasadin? ¡Yo! Sí, vale, pero tú moriste menos, pero moriste muchas. Pero moriste. Ahí está. Pero... ¿Estáis grabando? Feeder Sticks. ¿Estáis grabando? Eh, sí, 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 yo ahora sí. ¿No? Sí, claro, sales por la tele. No, la que ha salido hoy por la tele ha sido Irene. ¿Y eso? Porque estaba por la mañana en la biblioteca y han aparecido los de la 1 en el topo. Hostia, ya han dicho, hostia, esto es algo histórico. Alguien estudiando en la biblioteca y no la han grabado. No, no, no. Y luego resultaba que estaba viendo cómics, ¿a que sí? No, estaba estudiando porque... Y le han dicho, oye, tú eres de las que... Tienen que pasarse el verano estudiando, ¿verdad? Claro. Aquí abajo. Y ella como hijos de puta. Sí, y le han hecho salir diciendo... ¿Cuál te va a quedar? Y se la veía ya. Lengua. Y otra. Física. Y ella sale con cara de lengua. Y es muy buena. Sale muy guapa. Lo que pasa es... Joder, menudo puto fail. ¿Por qué estábamos todos en un seto menos una persona? ¡Hala! A tomar por culo. Yo ya os he dicho, yo ya os he dicho... Yo ya os he dicho que no voy a compartir experiencia con vosotros. Minions y Minions. Pero que tienes que venir. Que no las ha quitado. ¡Claro! Claro, es que no las ha quitado. Que va a estar de la puta hasta que se acabe manada. No, no, no. A ver. Es que no. Es imposible. Ganar una partida. Ahora, 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 ahora. Es imposible ganar una partida todo magos si estamos compartiendo Minions y experiencia. Es imposible. ¡Qué piedra! Porque nos van a sacar nivel, oro y todo. Ahora, ahora se me pone de pro. Que no. A ver, que es muy importante si todos juntos aquí reventarles la cara. Que no podemos reventarles si vamos todos juntos. ¿No lo entiendes? Hay que ir juntos luego en mid-game. Que no podemos, pero ¿te has visto en Digimon? Digimon. Todos juntos en nuestro Digimon. A ver, eso. Es decir, que antes de ponerte a cantarla con esto, no tengo así una franja. Ya, 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 ya. Ya pasó. Gracias, gracias. Danme un euro, un euro. Pues voy a probarte con mi peso. Mira, ¿ves? ¿Ves, Clau? Esto es lo que tenemos que hacer. Esto, esto. Venga, Bao, cuando os hagáis la primera sangre me avisas. Vale. A ver, no hemos hecho primera sangre porque nos hemos venido por mí en lugar de por vos. Mira, 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 puta. Nada llames puta. Solamente hace la barra con su propia ala. Se la mete por el coño, ¿sabes? Hostia, ¿te imaginas una que fuera en plan de una skin de stripper? Y fuera de una barra. Qué asco, no, no. Hay una que es de sirvienta. Uy, sirvienta. ¿Si te vale? No es lo mismo. O sea, tú es en plan de, tráigame el café. No, 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 no. Mejor baileme. En una pole. Oye, si un piloto de Fórmula 1 llega primero y luego se pone a pensar, ¿es un pole dancer? Oye, en serio, no estamos respetando nuestra política, ¿eh? Juanpa, sí que haya como una puta en todos los vídeos. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? 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 Dios. Por ejemplo, Blitzcrank y Thresh no pueden hacer nada contra ella. Exacto. No pierdas el tiempo. Ya, pero ni Dalí me toca los cojones. Ya, pero eso es culpa tuya, ¿no? No, 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 no. ¿Te acuerdas de ayer? Sí. No, a ver, lo que pasa es que ese tío no sabía jugarlo. Ah, vale. Yo decía, no sé si te acuerdas, que el que lo manejaba apareció en espantapájaro. O sea, se metía en el personaje tanto. Yo cuando estaba más delirada, y esto es verídico, ¿vale? Cuando estaba un mazo de deliradita yo, más que ahora, en plan ya que era exagerado. O sea, en plan que no se te veía. Sí, una vez vino mi madre, me vio como, de esto que tienes como 30 segundos que estás muerto, y dije, joder, voy a ir rápido a mear, es que no aguanto más. Me vio mi madre por el pasillo con las bragas por los tobillos y me dice, ¡Ah, hija, pareces Fiddlesticks! Y me quedé con la cara. ¿Qué? ¿Tu madre juega al LOL? ¡Que sí, que sí, que sí, que un hijo de estos, os lo juro! ¿Pero tu madre juega al LOL? ¡No, pero nos oye hablar y algún pollo que sé, tal! Y me dijo eso, y me quedé con la cara. Se quería integrar, hija, eres Fiddlesticks. La madre lolera, ¿no? ¿Cómo es? La madre lolera. Me dijo eso, me quedé con la cara de póker, tío. ¿What? Te quedaste, bueno, iba a cero, no, va, paso ahí, chico, tío. Es que he expensado demasiado. ¡Pokerface! Tío, tenemos que tirarla correcta, ya está durando demasiado, ¿eh? Hombre, yo creo que esta partida, pues no está yendo muy bien, ¿eh? A ver, no está yendo mal, porque de hecho no está yendo para ninguno de los dos equipos. Lo que pasa es que deberíamos haber hecho algo mucho más rápido. Es que tiene última de lío, hay que matarla ya. Putos. ¡Ah! Tenemos que ser más tácticos, tío. Sí, tenemos que ir juntos y no estar tú ahí en top, abandonada. Es que no, es que quiere farm. Ya. No estoy abandonada, soy autista. El farm. Aquello que te pierde como equipo. Yeah, yeah. Toma, 1.200. ¡Mía! ¡Basta! No. Hay que quedar ejemplos, tía. A ver, veamos, poder de habilidad. ¡No! O sea, si tú juegas muy mal y te coges poder de habilidad, te vuelves más habilidoso, ¿no? ¡Dios! O sea, debería meter un objeto en el League of Nations que fuera manos, manos mágicas, y entonces todo te funciona el doble de rápido. ¡Súper! ¡Dios! Yo quiero un objeto nuevo que se llame bots of luck. Bots de suerte, en plan de cuando te llaman luck, caray, pero es que aparte con poca vida, o digas que tienes un puto objeto de eso. Diga, no, no son min botas, no sé yo. Chicos, le he matado, pero eran dos contra uno, así que... Me he llevado a uno y... ¡Vale, cae ese, hijo de puta! ¡Hala, qué bestia eres, ¿no? Tío, relájate, tío, tú. No, pero es que... ¡Ah! Yo sí que estoy llana. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué mal como de imaginar! No, por Dios. No lo cuentes, está... ¡Imaginación de Klau! ¡Presenta! No, 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 no lo voy a decir, no. En los mejores cines. ¿Qué roaming? ¿Eso no era la tarifa de Movistar, tío? ¡Joder! No, si me fui caído de mi uniputinía. What the fuck. ¿Qué karma está al nivel de... Tarifa roaming. Podrás hablar con quien quieras por solo 10 centimos al minuto. Cuidado, cuidado, cuidado. Oye, pues no creáis solo 10 centimos al minuto, joden, ¿eh? Joder, que sí, joden. Me cago en la puta. No sé cómo le estarán robando a este hombre. ¿Qué pago? Tiene un war, leblanc. Joder, que sí, joder. Y he salido sin talismán y me doy cuenta ahora. Venga, que te ayudo, que eres una fiera. No, tío, dejad de estar aquí, que me jodís la experiencia. Mira, 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 a mí. Que me voy, ¿eh? Que me voy. Pero vamos a tirar torre, coño. Encima que te estamos ayudando. No necesito la ayuda del daño. Pues claro que sí. Cuidado, en rengas, que viene. Viene. Sí, te invito a la... Buah. Pues llevamos un 5-1 a la tonta, ¿eh? Cuidado, que viene, que viene. Yo es que con Kata estoy ahí... Voy un 2-1 al momento, ¿no? Pumparse en mi tormenta. Ah, 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 ah. Pero esto por qué no hemos decidido hacer la dumbería de todos juntos. No, que no, que renta, te lo digo. Mátale, mátale, mátale. Uf. Destrozadlos, destrozadlos. Aguín, 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 aguín. Aguín, aguín, aguín. Aguín, aguín. Aguín, aguín, aguín. Aguín, aguín. Aguín, aguín. Aguín, aguín. Me ha salido la free kill. No. Uf. Se le ha rotado, vamos. Te he visto ahí Clau, pero... Te he visto en el otro barrio, ya. La has visto Claudicar. Dios. Todavía recuerdo que me llega un mensaje a Mayor Cete y digo... ¿Será algo inteligente? Veo la foto de un Clau y pone... Es un Clau. jajaja jajaja estoy ya dando ligas estoy farmeando no haces nada, tu no vale racha de asesinato oye tío, cortaros un poco vale a ver que ya se que estamos rotos y toda la mierda jaja que pasa cuidao que esta enregarais noo jaja 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 se han sido los espaguetis lol leo va espaguetis jajaja venga reventadle no que llevo flash que soy un mago con flash hijo de puta vuelve a kill no 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 es mio no jajaja que te deen jajaja imbecil eh que me lo he currao eh me lo he currao te dejo al chino no pero no llegamos jajaja jajaja el niger arriba jajaja jajaja asistencia 1-0-1 jajaja 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 jaja No, 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 que me jode mi partida Chicos, ha sido un placer Tú, tú, tú Que alguien me salve el culo Oli, Oli, Oli Distrales, distrales Distrales por tu puta vida No, 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 no Me has vendido, cabrón Me has vendido como yo le he vendido a Glau Basta porque suscriptores cristianos Yo digo que me cago en Dios Lo arreglas mucho, ¿sabes? A ver, están por aquí, ¿eh? O aquí, o aquí, o aquí Vale, vale, gracias Thanks for the info Por favor, no me he enterado Dale, dale, dale Sí, sí, sí Eh, deja de pingame que te reporto Por favor, report, report Deja de pingame que te reporto, ¿eh? Como le digas es a las chicas malvas, ¿eh? Madre mía Dale, dale, sí, sí Dale, dale, no, pare, sigue, sigue Dale, dale, don dale Clauro que sí Claude, yo que sí Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Voy a coger el diccionario por la... ¿Está claro, clara? De tras Claude Y lo voy a agotar Sí, yo tenía una amiga Y siempre estaba con la gilipollez de... ¿Está claro, clara? La jod... Ja, 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 ja ¡Venga, rengas! ¡Que te parto el orto! ¡Eh, que viene el negro! Que terrible, tengo yo dominadísimo, vamos O sea, me voy y corre ¡Eh, varón, varón, varón! Hace un varón Esto tanquea... Sí... Varón en nivel 7 Te jode Pues estaría guay, ¿eh? Sí, ya digo que estaría guay Ah... Te has quedado solísimo, tío No sé para qué mejoro mi tercera habilidad Si es puta mierda Vamos, tiramos torre ¡Tiramos torre, Iso! ¡Vamos! Por el poder... Demacia la... Venga, comience el gané Hostia, la hostia que le he metido a este mal ¿Cómo es? Hay un jamaquito que me hace feliz ¡Vamos a la torre! ¡Qué grande! ¡Boma, goma! ¡1, 0, 4! Nos ha gustado ¡Está bien, está bien! Capitan, casar, que vas 8-0-1 ¡Está bueno! Se llama, fideado Vamos allá ¡Más fideo, fideo! ¡Oh, oh, oh! Cuidado, lanzar de Nidalee Agache las cabezas Venga, va Seguimos, puseamos Venga Vamos, vamos Queremos torre, torre Queremos torre, torre Queremos torre Y corres, no verás como te apuñalos Y corres, no verás como te apuñalos Yo no digo nada Lo digo todo No digo nada, lo digo todo Tomaos La karma, o sea, no tiene nada de vida Escapatoria, chavales Lo siento, pero era mía, esa No, 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 no ¡Vámonos, Morgana! Vámonos por ganas No me dan la gana morir Es mi partida perfecta Eta, eta ¡Corre, corre! Que venga para acá Que tengo un stunito eso Ah, ya, está muerto Abajo el puesto Uno es en la cara Tío, soy el puto support ahora Soy el mago support 10-0-2, not bad, not bad 10-0-2 Puto capi A ver, claro, claro Lleva la mitad de la partida Si Como quiere ir sola Pues nada A ver A ver Chicos, que me estoy convirtiendo en un zombie ¿Por? No se, lo noto No, no Es por los chistes Cada vez le Le hacen más shock Le deja de cerebro un poco seco Claro Tío, mira, una karma en nivel 4 Decirme si no está jugoso eso Una karma en nivel 4 Violación Violación Y yo estoy en nivel 2 Vamos a hacer algo ilegal Tío, es que la karma es un bot No nos jodas Es un bot Venga, el que no hacer nada si no están fede Capullo Chicos, si hablamos unos encima de otros Esto va a quedar como un caos Nadie va a tener que escucharlo A ver, pero que da igual, si lo importante es que es tu OP Lo veo, lo veo Follow the Riven Follow the Riven Follow the Riven, a ver Follow the Riven, follow the Riven Que buena, que buena, que buena Si es que es eso, follow the Riven Follow the Riven, Riven, Riven Follow the Riven, cha cha A ver, 10 segundos para los 7 Para el, para el que? Oh si, estoy OP Estoy OP, estoy OP Tope, mierda A ver, entrale ahora, entrale ahora Entrale ahora El Rengar, el Rengar, el Rengar nos lo volamos Estoy demasiado fuerte Estoy demasiado fuerte Uuuu Pobrecito, lleva dos pins Y yo la he sentido Oye, nos vamos a top, ok Escudo, Udo, Udo Eh, eh, eh Me pongo todo el escudo Oye, habrá que entrar, no Habrá que entrar, no Estamos aburridos aquí Vamos, vamos, vamos Yo necesito más mana, alguien me pasa un poco de mana, por favor Tengo familia y un hijo Danme mana No tienes, tu no tienes nada Por eso estas aquí, capullo Que ataque más gratuito Que no Vamos Eh, que no hay nadie en mí Que te retoco la voz y hago que suenen todos tus vídeos mal, eh Si no, capullo Eh, ahora vamos para jungla Vamos para jungla que están ahí detrás todos Y le ayudamos a morir A morir A no morir A no morir Por ejemplo, así ¿Me entiendes? Claro que sí Yo el único aquí puseando, ¿no? El único en base, ¿no? El único currando, ¿no? Luego me deberéis la partida Os lo echaré en cara Os lo echaré Corre, 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 corre Pero tío A ver, me ha salvado la vida Te lo agradezco Ya te lo pagaré de alguna forma Sí Pero adiós A ver Pero te quiero Eres tan... Cuidado No A ver, lo que pasa es que me falta comprar algo Tío, hostia, se han rendido, tío Me voy de compras ¡Ooooh! ¡Dasta! Señoras y señores, aquí tenemos este ¡Victoria! Cinco magos, cinco mid Bueno, salvo Klau, que esa ha ido por su puta huella Que ha sido mal de Klau, ven aquí Ha sido jugable por tu parte, no has muerto en ningún momento Madre mía, madre mía Ha sido perfect, perfect game Perfect game Madre mía, Morgana Ahí está, ahí está Hay que decirlo, esto no podría haber ocurrido sin mi, ¿vale? Vale, ya estamos, caos Como era pelirroja, porque era pelirroja Ya está, es que no hay más Pero quiero ver los resultados, quiero ver los resultados Esto hay que verlo Por cierto, like Cuando quiera cargar esto Esto huele a like, huele a like ¿Verdad que sí? A que tú también le vas a dar a like, Oli A que sí, lo sabes, lo sabes Tú también le vas a dar a like Bueno, depende 25-5 25-5 25-5 Ahí lo dejo Ellos nos han ganado, sin embargo, en un aspecto Nos han ganado en muerte Eso hay que mejorarlo Hay que fidear un poco más al contrario Porque si no, ni espectáculo Entonces Va por mí, ¿no? Va por mí Por ejemplo, por ejemplo 2-0-9 O sea, support, support win aquí, ¿no? O sea, supporteando como mid Madre mía 2-0-9 13-0-3 Ahí Capitán Casar se ha puesto las botas Magic Knight En serio, este Magic Knight Este sub mío Me está cayendo muy bien O sea, no es que tengo unos números que digas Pum, ¿no? Pero siempre está muy bien en nuestro grupo Cuando nos lo hacemos Clau Casai Se ha fideado al equipo contra yo Todo lo que ha podido Y no ha podido hacer más Porque era pelirroja Y por lo menos nos ayuda a ganar Y luego tenemos aquí A OliGamer Con su Modosito Pero bien bonito 3-0-4 Así que Espero que os haya gustado Metedle un like Si os ha molado Si ha sido así Y nos vemos En la próxima